Ah, 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 ah. Oye, vamos con Rebeca Jones, su hijo, el hijo de Rebeca Jones. Eh, le preguntaron a Alejandro Camacho en dónde está su hijo. A mí la verdad sí me dio un poco de risa la declaración, que dijo que su hijo estaba a toda madre. Ajá. Dices, ¿Cómo? Se acaba de perder a su mami, o sea, no creo que esté a toda madre. O sea, puede estar haciendo, tratando de hacer una vida normal. Ajá. Sí. Pero se le fue la persona más importante de su historia, ¿No? ¿Quién le dio vida? Claro. Me parece que la declaración es medio extraña, pero bueno. Entonces, que está trabajando, o sea, que ya ves que se hablaba mucho de que no tenía trabajo, que tenía adicciones y todo esto, y este, pero que está, que está bien, o sea, que que va llevando el duelo bien, eso dice Alejandro Camacho. Eh, y Alejandro, por cierto, va a salir de gira por todo México con la obra de teatro La Virgen Loca. Y también va a ser novela. Eh, Camacho. Ok. ¿Cómo ves? No, pues qué padre que estén trabajando ambos y que pues no le estén pasando tan mal, aunque no, yo también coincido en que no creo que esté a toda madre con. No. Tres semanas de que falleció su mamá, pues ¿Quién va a estar así? Así. Sí, uno está todavía conmovido. Exageró, exageró. ¿No? Sí, claro. Te mencionan a Rebeca y dices, ay, Rebeca, o sea, y y no la, y no éramos su familia. Ajá. Oye, que por cierto, fíjate que en las redes sociales hay videos muy virales y muy, con muchas vistas de Mafián TV. ¿Tú conoces a Mafián TV? Sí. Bueno, él está subiendo toda una investigación sobre, pues, los últimos años de Julián Figueroa. Ah, ok. Y lo que Mafián TV está tratando de, de revelar es que, eh, Julián, pues, se dice que sí pasó por muchas clínicas de rehabilitación. Es lo que dice Mafián TV. Ajá. Y otros, también uno que fue compañero de, de Julián en esas clínicas, en Oceánica y todas estas. El fofo, no sé qué. Exacto. Lo internaron varias veces al parecer por las adicciones que tenía Julián. Y al momento de ya no encontrar, o sea, llevaba ya varias clínicas, no se había rehabilitado. Eh, y Diego Verdaguer lo introduce en la cienciología. Y entonces, Mafián, lo que hace es revelar un poco las, a ver, la cienciología, que para muchos, hay muchos documentales hablando de esta, de esta, este, ¿cómo se dice? Pues, ¿sabes qué? ¿Cómo le podemos decir? Pues, religión. Religión, que en los documentales la pintan como secta, ¿no? Y entonces empiezan a decir, no, pero es que, hay como muchos pasos que tienen que hacer entre ellos, y hay un momento en el que, por ejemplo, los meten a un lugar donde los tienen que deshidratar, así literal. Y así, van pasando por ciertos pasos, y pues, bueno, su investigación es, es fuerte, este, efectivamente, Diego Verdaguer sí estaba metido en la cienciología, esa parte ya se sabía, porque cuando muere Diego Verdaguer, le hacen una misa en Los Ángeles, en la iglesia de la ciencia. Donde está Tom Cruz, del cual es la máxima estrella. Exactamente, y ahí le hicieron una, una, este, una, una misa. Un homenaje. Un homenaje. Un homenaje. Entonces, ahí se confirmó que efectivamente Diego sí estaba dentro de la cienciología. Pues, bueno, vayan y chequen la investigación con sus respectivas reservas, obviamente, siempre pensar que se está hablando de alguien que no puede dar la cara. No se puede decir que no puede aclarar. Sí, que también tiene muchos detractores, mafía en TV, no se puede creer totalmente todo lo que dice. Ha estado en temas muy controvertidos como el de Deban y Escobar y otros. Sí. Entonces, pues, con reservas. Ayer, ayer se subió el último podcast de Paco Stanley, de este podcast de Estefanía Veloz, del que yo les he platicado. Y a mí lo que me llama la atención es que al final justamente fue lo que yo les decía la semana pasada. Yo platiqué con alguien que conoció a Paco y ella me decía que Paco era encantador, que Paco era una gran persona y que además a ella lo que le dolía es que Paco ya no se podía defender. O sea, Paco ya no podía aclarar si sí o si no, si llegó o no pidiendo droga una mañana a tales personas. No se podía, no se puede defender. Y entonces el documental en audio de Podimo justamente termina con esa reflexión. O sea, Estefanía Veloz dice, bueno, pues, hemos revisado por seis capítulos esta historia, pero pues para ser ciertos y justos, porque yo creo que la justicia es muy importante, ser justos en la vida es muy importante. Y ella dice, pues, siendo justos, no podemos decir si sí o si no, porque no hay pruebas de nada. O sea, 23 años después del asesinato de Paco Stanley, no hay una sola prueba que indique que efectivamente se dedicaba al narcotráfico, ¿no? Durante 23 años no hay una sola prueba de una persona, de un asesino confeso, ¿no? No hay. Durante 23 años el expediente de Paco Stanley ha estado cerrado. No puedes tener acceso al expediente. No sé si yo la investigación, la investigación terminó, y este dato es muy perturbador, la investigación del asesinato de Paco Stanley terminó en agosto del 99, tres meses después de que lo mataron. O sea, tiene un carpetazo y entonces todo lo demás es especulación. Exacto. Después de agosto del 99, no hubo más entrevistas, no hubo más pruebas, no hubo búsqueda de nada. Todavía estaban en la cárcel todos los que a los que pusieron en la mira, ¿no? Pero ya no había investigación. Entonces, yo creo que sí, siendo justos, pues, durante 23 años se le ha manchado la reputación a alguien sin una sola prueba, sin un solo testimonio y con pura especulación y con puro mito. Vaya, yo creo que hay más investigación todavía hasta de Colosio que de que de Paco, ¿no? Yo creo que hay un poco más, porque No, pues de Colosio fueron varios años, cambiaron varias veces de encargado de la investigación. Obviamente, por obvias razones, iba a ser presidente. y y y